Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Te Equivocas. Si es la primera vez que entras a este canal, te invito a ir a ese botón rojo que ves abajo, suscribirte y activar la campana para que te enteres cada vez que tenemos un nuevo video. Hoy día estamos en el día 22 de la cuarentena y como nos quedan algunos días por delante, es importante mantenernos activos, positivos, divertidos y sobre todo muy entretenidos. Hoy tengo un video para todos aquellos que se divierten mucho viendo los videos de TikTok, la nueva red social, que todavía no es tan nueva, pero que la verdad está causando curor en el mundo entero y sobre todo en esta cuarentena que tenemos bastante tiempo libre. Han salido muchísimos tiktokeros haciendo videos muy, muy, muy divertidos, que uno que de pronto ya no es tan joven dice, ¿cómo hacen esos videos? ¿Cómo utilizan esa red social? Porque para mucha gente no es tan familiar esta nueva aplicación, así que te voy a enseñar cuestiones básicas para que tú, tú y tú, 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 y tú también aprendas a hacer tiktoks. En resumen, el video del día de hoy es tutorial para hacer tiktoks. Sigue viendo este video. El primer paso, nunca está de más decirlo, es que te descargues la aplicación, que puede ser tanto en un celular de iOS como en un celular de Android, así que instálala, write me. Esta famosa red social, si te pones a analizarla un poquito, es básicamente para edición de videos. No solamente grabados desde la aplicación, sino también puedes hacer videos que has grabado desde la cámara de tu celular y editarlos en tiktok. Tiene una serie de efectos, transiciones, animaciones, stickers, música, en fin. Una barbaridad de cosas que puedes ponerle a tu video y que es lo que la hace tan atractiva y tan divertida de utilizar. Entonces, comenzamos abriendo la aplicación. Una vez que entras a la aplicación, vas a ver tiktoks de las personas que sigues y también tiktoks de los tiktokeros, las cuentas que la aplicación sugiere para ti. Por eso es que tenemos la sección siguiendo y para ti. El famoso para ti es una de las cosas que en lo personal más me gusta de tiktok. Me gusta incluso ver más que a la gente que sigo porque de ahí es donde puedes sacar muchas ideas y vas a poder ver tiktoks de gente alrededor del mundo que hace cosas increíbles con esta aplicación. Y en la parte de abajo puedes encontrar el famoso botón que es donde nos vamos a concentrar hoy que te manda a crear un tiktok, que es el signo de más. Una vez que le das el signo de más, es hora de crear tu tiktok. Y para eso vamos a familiarizarnos con todas las opciones que te da la aplicación. El primer botoncito es el de girar la pantalla. Con eso puedes voltear la cámara para que bien se vaya la cámara selfie y te enfoques a ti. O también voltees la cámara y pues enfoques a alguien o algo que quieras grabar. El segundo botoncito es el botón de velocidad. Si este botón estuviera desactivado, no te va a poder permitir cambiar la velocidad del video. Que eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. La siguiente opción es la de filtros. Puedes escoger entre muchísimos filtros para ponerle a tu video. Lo interesante es que puedes usar más de un filtro en un solo tiktok. ¿Qué quiere decir esto? Como puedes hacer distintas tomas y parar entre toma y toma, pues puedes cambiarle el filtro a cada una de las tomas dependiendo de lo que quieras lograr con tu video. Si estás haciendo una toma triste, melancólica y de pronto quieres que el filtro sea blanco y negro, lo vas a poder hacer. Sueltas. Y la siguiente toma que grabas, pues de pronto es muy feliz y quieres que tenga otro filtro, pues lo cambias. La siguiente opción se llama embelezar o embellezar o whatever. La cosa es que puedes verte un poquito mejor en caso que hicieras activando esa opción. Lo interesante y alucinante en realidad de esta opción es que puedes ir modificando cada una de tus facciones. Ponerte una base de color en la piel en caso no te hayas maquillado, cambiar el tono de tus labios, afinar tus facciones, prácticamente hacerte cirugía plástica. Es una cosa bien loca, pero la verdad que no solamente puede tener un objetivo de embellecer, sino también puede ser divertido como para hacer alguna sátira o ficción o qué sé yo. Así que para la razón que sea, ahí tienes esa opción. Y finalmente el último botón es un relojito que es el timer. Con este timer puedes poner una cuenta regresiva antes de comenzar tu toma y te va a ayudar muchísimo a que cuando pongas la canción no empieces como de pronto muy apurado, no entres al tiempo porque hay muchos TikToks que tienen que ver con coreografías o escenificaciones de distintas escenas de series o películas. Entonces la idea es que llegues a tiempo a la toma y para eso puedes poner este timer que te da o 3 segundos o 10 segundos. La verdad que es una herramienta bastante útil y te recomiendo utilizarla siempre para todos tus TikToks. Ahora sí, vamos a hablar de la velocidad que les mencioné cuando vimos el velocímetro que les dije que tenían que tener activado. En la parte de abajo, justo antes del botón de grabar, tienes distintas opciones para cambiar la velocidad de tu toma. No sé si has visto esos TikToks que de pronto sientes que tienen un efecto como de cámara rápida y hace que se vea como todavía todo más... Bueno, eso es cuando cambian la velocidad y lo puedes hacer justo en esa opción que te digo. El TikTok por default aparece en 1x, que es la velocidad normal y si la adelantas, que es 2x, vas a tener ese ritmo como un poco más acelerado. Luego tienes 3x, que es todavía más rápido. Y también puedes hacer todo lo contrario. De 1x retroceder y irte a 0.5x, que es un poco más lento. Y 0.3x, que ya es como bastante más lento. Entonces, dependiendo del efecto que quieras darle a tu video, a tu TikTok, puedes cambiar la velocidad para hacerlo. Luego, en la parte de abajo, están una de las cosas más chéveres de TikTok y una de las principales cosas por las cuales tanta gente se divierte usándolo y es los efectos. Tienen una barbaridad de efectos que te cagas. Creo que yo hasta ahora no termino de revisar todas las opciones que hay. Utilizan muchísima realidad aumentada y de verdad que es muy, pero muy divertido probar distintos efectos que le puedan dar un plus a tu TikTok. Ese botón de efectos está al lado izquierdo del botón de grabación y al lado derecho del botón de grabación finalmente encuentras también la opción de ingresar al carrete de tu celular para poder utilizar videos que hayas grabado desde la cámara, que hayas hecho antes o incluso también fotografías. Y finalmente, antes de irme, en la parte de arriba dice sonidos. Ahí puedes elegir la canción que quieras ponerle a tu TikTok, la escenificación, el challenge o lo que sea. Una vez que entras vas a encontrar muchísimas, muchísimas opciones. Hay distintas categorías como trending, que es una tendencia, global hits, memes, challenge, virales, latin hits, etc. La verdad que si hay algo que caracteriza a esta aplicación es la infinidad de opciones que tienes para hacer un TikTok. Literal, te puedes pasar un día entero editando un TikTok porque tienes millones de opciones de hacerlo más chévere. Bueno, una vez que ya tienes tu TikTok grabado, después de haber utilizado todas las funciones, opciones, efectos, que le hayas querido poner a tu TikTok, tienes que poner el check rojo que ves en la parte de abajo a la derecha. Lo presionamos y se abre otra pantalla en la que puedes encontrar otras opciones. Es importante que sepas para qué sirve cada una para así terminar tu TikTok. La primera opción es la de filtros. Es decir, si no le pusiste un filtro a tu TikTok antes, pues ahora lo puedes hacer. La diferencia es que antes hubieras podido aplicar un filtro para cada toma de tu TikTok. Sin embargo, en esta parte de aquí, el filtro que elijas se va a aplicar a todo tu TikTok porque el video ya está como procesado. Luego, en la siguiente opción, te sale ajustar video. Por si tienes un TikTok casi, casi perfecto, de esos que practicaste tu coreografía, te salió genial, pero al final, como me suele pasar a mí, la gráfica, o simplemente tú hiciste una mueca, o de repente te cruzó tu mamá y te cagó el TikTok, pues puedes utilizar esa opción y cortar el video. Entonces, se te abre el video con una barra roja y tú puedes ir corriendo exactamente para que veas qué es lo que quieres cortar. Puedes cortar tanto la parte inicial del TikTok como también la última parte. Y finalmente, la última opción, el lado derecho, es la de women. En esta opción puedes controlar el sonido, tanto de la grabación como de la música efecto que le hayas agregado. En el caso todavía no hayas elegido tu canción y simplemente has grabado de forma espontánea. Puedes agregar la canción buscando la opción de sonido que está en la parte inferior de la pantalla, a la izquierda. Luego, en la parte derecha, si no le pusiste efecto, lo puedes agregar acá también. También puedes agregar texto, por ejemplo, Primer TikTok. Si te quedas presionando el texto que has puesto, te van a salir dos opciones. Editar el texto, o sea, cambiarle el color, cambiarle la fuente, etc. O también establecer duración. ¿Qué quiere decir esto? No sé si han visto esos TikToks en los que de pronto comienza la coreografía y el texto no aparece hasta la mitad para especificar algo en el video. Eso se hace con establecer duración. Y corremos con la barrita roja en qué momento del video, en qué momento del TikTok, queremos agregar el texto. Una vez que ya está listo, oleado y sacramentado tu TikTok, pues le das al botón siguiente. Ahí te sale la pantalla, así como pasa en Instagram, en la que puedes agregar el texto que quieras poner a tu TikTok. Te da una cantidad de caracteres que puedes usar. Es decir, no te puedes explayar en el texto de tu TikTok. Tiene que ser muy puntual. También puedes agregar hashtags para que más gente pueda encontrar con posibilidad tu TikTok. Si estás haciendo un challenge, yo te sugiero que pongas el nombre del challenge que estás haciendo. De esa manera, más gente va a poder ver tu TikTok en caso ese sea tu objetivo. También puedes taggear a amigos y de la misma forma que lo haces en Instagram, simplemente poniendo arroba y el usuario de tu amigo en TikTok. Otro detalle importante que me parece que puedes tener en cuenta es seleccionar la portada de tu TikTok para que de esa manera, una vez que entre alguien o tú mismo a tu perfil, veas todo de la forma más chévere posible. Luego, las opciones que te salen en la parte de abajo es si quieres o no publico tu TikTok. Puedes poner aquí la opción de privado o también que sea visible solamente para tus amigos si es que es algo muy como íntimo. Otra cosa que puedes activar o desactivar es los comentarios. Luego, permitir dudos y reacciones. Esa es una opción bastante chévere. Si has visto esos TikToks que de pronto sale como, no sé, tu mejor amiga bailando al lado de un famoso, 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 muy famoso, eso quiere decir que la persona inicial, la que grabó el primer TikTok, en este caso, el mega famoso, hizo el TikTok y permitió que gente, como cualquiera de nosotros, haga un dúo con esa persona. Esa es una opción que no te he enseñado en este tutorial, pero déjame en los comentarios si quieres que entre más a profundidad. Cómo hacer dúos o otras cosas en TikTok. Escríbeme y haremos una segunda parte de este tutorial. Y finalmente, la última opción es en la que guardas el TikTok que acabas de grabar en la aplicación en tu dispositivo. Luego, en la parte de abajo, te va a salir compartir en y tienes la opción de pasarlo por WhatsApp, Instagram, Facebook. Así que, si quieres que vaya directo a alguna red social, le das ahí. Y listo. Eso es todo. Pones publicar y ya está el TikTok. Y bueno, muy buenísimo, ese fue el tutorial de TikTok. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi amiga Ginye, Gina Yangali, que me ayudó hace unos días a familiarizarme un poco más con esta red social. Te dejo aquí en la descripción su usuario para que la busques y la sigas en TikTok porque hace TikToks muy divertidos. Y bueno, gracias a ella es que yo me he familiarizado un poco más y ahorita estoy súper enviciada con TikTok también y quiero hacer muchos más videos. Espero que te sirva este tutorial si tenías muchas ganas de usar esta red social y de pronto sentías que no la conocías del todo. Nos hemos quedado cortos en realidad porque TikTok tiene muchas más opciones que no hemos hablado en este video como poner transiciones, hacer dúos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si te gustó este video y quisieras una segunda parte no te olvides de darle like y dejarme en los comentarios qué es lo que quisieras en ese segundo tutorial para tenerlo en cuenta. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campana, seguirme en las redes sociales. Ahora tengo Facebook, Instagram y TikTok así que me encuentras como te equivocas. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!